¿Qué onda homies? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y hoy venimos con las noticias sobre sus artistas favoritos. Hoy hablaremos sobre Bizarrap, Isia, Duki, Seven, Keo y Yonse. Así que si tú deseas estar enterado sobre todo, te recomiendo quedarte hasta el final del video. Hoy les vengo a recomendar un tema desde España titulado Haters. Vayan a escucharlo, les dejaré el link aquí debajo en la descripción. A todas las personas que vayan y comenten algo muy bueno, las estaré saludando. El único requisito es que me manden captura a mi Instagram, solo así podré saludarlos. Y por cierto, a las personas que fueron a comentar el anterior video y me mandaron captura, las saludo al final del video. Bizarrap durante un show regaló una gorra, porque la manera en la que se pidió fue épica. A continuación los videos. Dylan hace poco alzó una publicación donde nos deja saber su descontento por parte de los artistas que piensan que el trap es parte de un estereotipo que se debe seguir al pie de la letra. Pero hay algunos que se piensan que tienen los mandamientos del trap. Dejen de romper las bolas y que cada uno haga lo que quiera. No se sabe en realidad a quien va dirigido, pero quiero que aquí debajo me dejen su opinión. Hoy es 11 de noviembre y desde las 0 horas en Argentina salió a la calle hecho a mano el álbum de Easy A por medio de Spotify. Hoy por su canal de YouTube salen los videolyrics y también el videoclip oficial de Para Sacármelo, producido por Omar Varela. Así que esperen todo esto. De una les digo que se guache en full ice que es uno de los temas que más la rompe. Todos son épicos pero este tema es epicardo. Y si A por su parte se la pasó festejando toda la madrugada. Ya tapo el aire amigos. 11 del 11 de noviembre de 2019. Hecho a mano Easy A full álbum. 11 del 11 de 2018. Antes están a 247. Y 11 del 11 de 2017. El último quinto canal de la historia amigos. 11 temas del 11 del 11 de 2019. Si la quieren más complicada vayan a buscarla al fondo del arco mi amor. 11 del 11 de 2019. Voy a tener inspiración máxima. Argentina es lo más alto del mapa. Bebe. Corta amigo. Ahí está. La cabaña del trap acá en Tigre. Un mes. Dos meses. Tres meses. Cuánto tienen para hacer un disco. Están todos rapeando adentro amigos. Somos muy raperos nosotros. Festejando. Hecho a mano bebé. Una sonrisa para el dentista, boludo. Hola. Recién saqué mi segundo álbum. Amigo, cómo la rompieron los 11 productores en el disco, ¿no? Es una locura, boludo. ¿Cuál es su tema favorito? ¿Cuál productor? Ustedes dicen que se voló más, boludo. Porque los 11 bits están de la reconcha de la luna. Profe. Hoy a la noche salimos con todos los videolíricos en mi canal de YouTube. Y videoclip oficial de... Duki por medio de Twitter una vez más agradece por todo el apoyo recibido a su música. Y aclara que le parece hipócrita hacerlo muy seguido. Por lo mismo prefiere sacar música para sus seguidores. Él piensa que de esa manera es la mejor para agradecer por todo. Nada más lindo que sacar mi música y que les guste. Vivo por esto. Esta energía. Esta conexión. Gracias en serio. Perdón si no lo hago más seguido. Me parece hipócrita hacerlo así. Prefiero seguir haciéndolo dándoles mis temas. Hace un par de meses llegué a ver que Seben estaba tirándola para ser productor. No era nada serio para ese entonces. Hasta hace muy poco que por medio de Twitter nos anunció que su primera producción viene en camino. Es un tema de él mismo y también se viene un tema de Miguel junto a Kea. Voy a sacar mi primer tema coproducido por mí. Me grabé todas las guitarras solito. Y estoy ansioso por mostrarles. Y encima al otro día se estrena mi primera producción. Un alto tema de mi Dale Fit June Flex. Anda a buscarla. Duki por otro lado nos anuncia que su sello discográfico ya es un hecho y nos deja al tanto de todas las novedades que se vienen. Yo mami este es el Instagram oficial de Super Sangre Joven Records mami. Así que nada estén atentos a estar la información de todos los artistas. Ya aposteamos que hoy va a tocar Age. Uno de los artistas por Palermo. Y pronto ver más información de todos. Se viene el video wow de West Dubai. Queo hace poco compartió por sus redes sociales los momentos donde se le ve trabajando con Lil San en lo que será el videoclip para la colaboración que se tienen. Ya se llevaba mucho tiempo esperando esto. Y a día de hoy se confirma que sigue en pie un tema entre ellos dos. Así que dentro de un tiempo veremos en la calle el resultado. Se viene el remix de Superman sin capa y será con el fenómeno John C. Se espera algo muy bueno ya que el tema de por sí es épico. Así que el remix debe estar mucho mejor. Se viene ese 90 remix que por el momento tenemos a Bobby como artista confirmado. Y obviamente sabemos que se viene la sesión de John C. con Bizarrap. Hey, quiero contarle que se viene el remix de C90. Se viene lo del Visa. Se viene Superman sin capa remix papi. No se lo pueden perder. Lo que viene de John C. Mr. Zombie. Se viene mucho mucho más pero ahora no se lo quiero contar. Los saludos de hoy van para Tabicho Salasalas, Diego19 y para Axel Solano. Ellos me mandaron captura de su comentario a mi Instagram. Y es por eso que fueron saludados. Les recuerdo que tienen que hacer lo mismo para que yo los pueda saludar en un próximo video. Esto fue todo de mi parte. Gracias.